Mi vida les contaré, ya no estoy porque así fue Mi tiempo se terminó, de la tierra partiré Pero el Dios que me llamó, a su lado seguiré Los llevo en el corazón, lágrimas no quiero ver Alegre fue mi vivir, como poder olvidar Mi familia lo mejor y por todo este pesar Quiero pedirles perdón, desde acá voy a cuidar A hermanos y mis papás, y a mi abuela todo mi amor Luis Carlos ese fui yo, el chaló se me nombró Ulibarri que pesó, apellido principal Carlos mi padre señor, gracias por la sociedad Aunque poco me duró, gracias por ser mi papá No volviera como yo, porque tuve dos mamás Iracema que me dio, el ser y el de respetar A Leticia me extendió, en su vida un lugar Leti, Carlos y David, Dios me regaló de más Hoy los planes se esfumaron, me miraba enamorado Con mi novia bajo el brazo, en la iglesia ya casado Pudo ser y algo soñado, ver a Ron salvar a mi abuela Alguien a quien quise tanto, que me daba un gran abrazo Mi vicio jugar baraja, muchachas y de ojo alegre O retar con las polianas, para ganarle a mis cuates Ese día sonó la banda, saben que pude escucharle El Chaloya se despide, soy Luis Carlos Ulibarri